¿Sabías que Julio César Valdivieso también jugó en el Al Nacer, ahora equipo de Cristiano Ronaldo? Pues sí, ya que el exjugador de la selección boliviana de fútbol, Julio César Valdivieso, jugó en el Al Nacer en el año 2001 y también en el año 2003. Y lo hizo hace ya más de 20 años. Julio César Valdivieso fue el primer jugador boliviano en jugar en el Al Nacer de Arabia Saudita. Valdivieso consiguió anotar 9 goles en el Al Nacer y después regresó al fútbol boliviano para dirigir al Club Aurora como director técnico. Y bueno, al parecer solo los goats van a jugar al Al Nacer.